¿Algún día van a llegar esos billetes? ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella UBAY! En mi video anterior veíamos cuáles eran los billetes venezolanos y que podíamos comprar con cada uno de ellos. Y con el billete de mayor denominación vimos que no podíamos comprar gran cosa. Entonces, con el billete de mayor denominación en Venezuela te puedes comprar un caramelito como este. Cuando yo les grabé el video anterior, este era el billete de mayor denominación y cuando les estaba editando el video ya este no era el billete de mayor denominación. Y es que en un país tower, tower, un desastre amigos. No es para extrañar ni para sorprenderse que todo cambie a las millas. Y es que con una hiper mega recontrainflación que vive el país los billetes que ni siquiera tienen un año en circulación ya no se dan abasto. Ya estos billetes no aguantaron la pela. Entonces, Madurín se vio en la necesidad de incorporar tres nuevos billetes a este cono monetario. Los cuales son el billete de 10.000, el billete de 20.000 bolívares y el billete de 50.000 bolívares. Estos billetes salieron para facilitar las transacciones comerciales. Pero resulta, pasa y o acontece, que aquí todo cambia así. Estos billetes según debían estar en circulación a partir del 13 de junio. Ya ha pasado una semana y esos billetes aún por lo menos aquí en esta porción de Venezuela donde he hecho vivo todavía no han llegado dichos billetes. Fui a preguntar al banco y me dijeron No mamita, esos billetes aquí todavía no han llegado. Por ahí me enteré por las malas lenguas, no me lo crean a mí, que ya en la frontera con Colombia dichos billetes sí están circulando. No me extraña, no me extraña porque la corrupción siempre hace de las suyas. Seguramente cuando estos billetes aparezcan por estos lados ya no podríamos comprar gran cosa. Pasará como con el billete de 500 bolívares que solamente podríamos comprar un caramelo o en su defecto pagar un pasaje. Entonces, ¿qué podemos comprar nosotros los venezolanos con estos billetes? Con el billete de 10.000 bolívares que según estaba viendo en el mercado ni siquiera podíamos comprar una harina de maíz. Con el billete de 10.000 bolívares que equivale, pelen ese ojo, equivale, equivale a una semana de trabajo de un venezolano que devenga al mes salario mínimo. Entonces, esos 10.000 bolívares que equivalen a una semana de trabajo ni siquiera te puedes comprar una harina de maíz para las arepas, para el desayuno venezolano. Con ese billete no te puedes comprar una harina. Esa es una harina que para nosotros los venezolanos es tan elemental. Ni siquiera eso te lo puedes comprar con ese billete. Y todavía el billete ni siquiera está en circulación. Y si tú decides comprarte una harina de maíz para tus arepitas debes estar consciente de que te la vas a comer sola. Como dice mi amigo Hassan, no eres para triste, sin nada. Porque es que tu semana de trabajo no te alcanza para comprar más nada. Y muchos se preguntarán, ¿cómo hacen los venezolanos para vivir entonces? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo hacen para comer? Y esa pregunta te la voy a responder en un video, así que está pendiente para cuando yo lo saque. Activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ese interesante video. Y todavía estoy estancada en que ese billete equivale a una semana de trabajo es que no te alcanza para comprarte nada. Y con el billete de 20 mil bolívares, que ya serían dos semanitas de trabajo, dos semanas de trabajo, ya podrías comprarte, bueno, tu harinita y un pedacito de queso para que ya no te comas una arepa triste, sino una arepa alegre, una arepa resuelta, una arepa feliz. Pero no olvidemos que si hacemos eso no podemos pagar pasaje, no podemos comprar absolutamente más nada. Entonces, si vives lejos de tu trabajo y decides comprarte tu harinita y tu pedacito de queso, pues vas a estar consciente de que vas a tener que echar patica porque no vas a tener para pagar pasaje. Y si vives cerca de tu trabajo, chévere. Pero si no, hay hora para el vallo. Entonces, bueno, ya te alcanza para algo el billete de 20 mil bolívares. Ojo, voy a hacer la acotación de que eso es hoy, hoy que yo estoy grabando este video. Capaz y la semana que viene la gente decide aumentar el clito de queso. Ya el kilito de harina de maíz ya no va a estar a ese precio, sino que va a estar a 20 mil bolívares. Es muy capaz, no me sorprendería ni me extrañaría. Entonces, ya saben que ahorita podemos comprar con 20 mil bolívares eso. Mañana, cuando yo les esté editando este video, sabrá Dios. Porque aquí todo sube así, mira, así rapidísimo. Y esos billetes todavía no han aparecido. O sea, sabemos que vienen por ahí en camino. Sabemos que ya van a llegar, algún día van a llegar esos billetes. Pero mientras tanto no han llegado y todo va, mira, pan, pan, subiendo. Los precios van para arriba. Por lo que los billetes venezolanos se devalúan a la velocidad a la que tú le das like a este video. Entonces, con el billete de mayor denominación en Venezuela, que es más del salario mínimo, porque el salario mínimo de un venezolano son 40 mil bolívares al mes. Y ese billete de mayor denominación es de 50 mil bolívares. O sea, tendríamos cinco semanas de trabajo. Pero resulta que con ese billete no te vas a poder comprar muchas cosas. Por allí estuve viendo y con ese billete te puedes comprar un cartón de huevo y un pedazo de queso. Con el billete de mayor denominación. Bueno, pasamos de comprarnos un caramelo a comprarnos un cartón de huevo y un pedazo de queso. Pero ahorita, la semana que viene, sabrá Dios que se pueda comprar uno con ese billete. Y el mismo gobierno está claro que estos billetes no van a durar mucho tiempo de circulación, porque ni siquiera fue que se tardaron mucho en diseño. Ellos no se pusieron a gastar tiempo en eso. Ellos agarraron y pusieron al mismo personaje en los tres billetes anteriores. Es decir, primera vez, primera vez en Venezuela que tenemos cuatro billetes con el mismo personaje. Los tres billetes nuevos más este. Esos tres billetes tienen a Simón Bolívar. Entonces tenemos cuatro billetes con el mismo personaje. Por lo menos con estos billetes, mira, cada personaje era distinto. Teníamos personajes distintos y entonces era un poco más sencillo identificarlos. Ahora aquellos billetes simplemente le va a cambiar el color. De verdad que déjenme en los comentarios si en su país tienen ustedes más de dos billetes con el mismo personaje. Déjenmelo saber en los comentarios. Me intriga saber si esto nada más está ocurriendo aquí. Por lo que pudimos observar que estos nuevos billetes son simplemente un camuflaje psicológico para la inflación. Porque seguimos en la misma situación. No podemos comprar muchas cosas para el intercambio comercial. No puedes usar dinero en efectivo porque igualmente no te alcanza. Por lo que en mi opinión más se van a tardar los programadores de los bancos en tratar de ajustar los cajeros para que dispensen los nuevos billetes de lo que esos billetes van a tardar en circulación. Posiblemente en diciembre tengamos nuevos billetes con los que tampoco podremos comprar gran cosa. Y es que dichos billetes tampoco vienen a solucionar absolutamente nada. Seguimos teniendo problemas con el efectivo. Ese billete de 50 mil bolívares vemos que es de mayor denominación pero que de igual forma no podemos comprar muchas cosas con él. Recordemos que los bancos en Venezuela dan diariamente una cantidad muy mínima. No creo que los bancos vayan a estar dando el billete de mayor denominación. Por lo menos no durante este mes. Quizás dentro de tres meses cuando ese billete ya no valga absolutamente nada el banco sí te puede dar esos billetes. Es una cosa extraña. Los bancos te dan diariamente una cantidad que solamente te alcanza para pagar pasaje. Pero ir al banco a retirar ese dinerito no es una tarea sencilla ni fácil. Puesto que muchas veces no hay electricidad. En el banco no hay sistema. La otra vez tuvimos una semana, una semana que no había sistema. No podíamos comprar, no podíamos sacar dinero. De verdad que fue una semana de locos. Una semana de caos totalmente. Y pues a veces el banco toma sus lunes bancarios. Aquí en Venezuela hay unos ciertos lunes del año donde el banco lo agarra para ajustar cajas. Hay bancos de otros países. Tengo entendido que ellos ajustan sus cajas sin necesidad de tomarse un lunes. Pero aquí las cosas son así. Pero este mes, el mes de junio, parece que cayeron dos lunes bancarios. Porque yo fui la semana pasada, no había. Fue este lunes tampoco. Después fui y no había luz. Después no había sistema. Ay, siempre hay algo. Aquí es muy divertido sacar dinero en efectivo. Porque aquí las cosas son extrañas. Aquí nada es como debería. Ni yo a veces me explico cómo funcionan algunas cosas aquí. Y a veces también es difícil explicarlas. Porque ni yo las entiendo. Lo cierto es que por ahora podemos comprar ciertas cositas con esos billetes. Y posiblemente cuando les podamos ver la cara, ya podamos comprar muchísimo menos. Y veremos si en diciembre Madurín saca unos nuevos billetes o no. Lo que sí les puedo decir es que la situación cada vez está más apretadita. Pero aquí seguimos amigos, aguantando la pela. Y esto fue todo por este video. Espero que te haya encantado. Si fue así no olvides regalarme una manito arriba. Y además puedes compartir este video con todos tus amigos. Recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas. Como Maribella o Amor. Estaría encantadísima de verte por allá. Y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a mi canal. Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Y además no olvides activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te mande un super mensaje cada vez que yo suba un video nuevo. Nos vemos en la próxima.